Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Cloud Duty Advanced Warfare Como estoy haciendo videos un poco random y estoy haciendo streaming Me he decidido hacer un video directamente para Youtube Y se va a basar en sacarnos un... Un logro, no, es decir, un desafío que tenemos hoy que es matar a 20 personas en duelo por equipo Con un arma con 3 modificadores Tengo esta que es la HPRA 3 Con 3 modificadores, punto rojo, cargadores grandes y... Esta cosa va a que no se lo que es Y vamos a intentar sacarnoslo A ver, hay que matar aquí porque últimamente son unas cuantas partitas en Zanose y no gano ni una Básicamente todas las hemos perdido y han sido por mi culpa, que lo sepáis Si habéis jugado conmigo, lo siento Pero si intenta Lo importante es tener buen ping, si tienes buen ping, ya Ah, ha sido la 314 Madre mía, es la inmortal, se ha matado todo el mundo Venga, hombre, se ha cargado a dos de nosotros, eh Con la tontería A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, ahí hay uno 100% Eh, la inmortal, la inmortal Dios, me la ha liado Me la ha liado Me recuerda a la de comando Tiene un poquito de paquetillo hoy A ver Hola Mientras no se saquen helicópteros de esos Es inmortal El inmortal ha muerto Todo va en la boca En la boca Ya han sacado tanques Hay mierda Y me cago en la de ese Si llevamos nada de partida Más Hay otro arriba Hay otro arriba Lo he visto, lo he visto Pero otro Me cago en la de ese Que me ha matado Mira, 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 mira Es la boca Madrecita Yo creo que No me iba a sacar La boca Verdad, que es la boca Toma Madre mía Hay uno por ahí que se llama Mickey Que siempre usa el sniper Que creo que lleva un poquillo de caca Porque me mató antes Atravesando unos cristales muy raros Y no me veía Pero bueno Bueno, por detrás No pasa nada Importante participar A ver ¿Cómo estás? Me ha matado a alguien, tío Míralo Ahí está Estamos en raza Estamos en raza Raza de dos Oh, me viene el invisible Me viene el invisible Invisible man Se apuntaba a la fiesta Pero lo he visto, eh Lo he visto Mirad, mirad, mirad Mirad Como no mato Atentos, eh Todas las balas que le tiro Y no le doy Uf Quería matar a la manguera también Quería matar a todo el mundo Ven los veo, pero Pero no me da la cabeza Para matarlo ya Está aquí Uf Tengo tres o cuatro ya, eh Vamos, no sé, tío Pero Pero sí he matado Aquí hay un sniper, creo No, he visto Un poquito por ahí He escuchado Me saco el ua, eh Ahí va Racha de cinco, chavales Confirmamos Confirmamos el sexto Confirmamos el sexto Confirmamos el séptimo Confirmamos el séptimo Y medio Me matan Me matan Me muyan ¿Por qué, señor? No pasa nada Recuperamos, remontamos Mira, mira, mira Es que nos mató Ni queriendo ¿Dónde está? Nos escondió No te metes aquí en esta casa Y desde esta casa Nos matamos a todos Por aquí no Desde luego A ver, míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido Uf, estoy ya un poco asustado Ea, míralo Míralo ¿La habéis visto? Mira, mira, eh Atento al ninja, mira Una pa' ti Otra pa' ti Y me voy pa' pic Puta casa Madre mía La gente está ya Muy over, eh El ninja acudeiro ese Nos lo ha liado Ea, por detrás El mismo, eh Está a todos lados El hombre que estaba En todos lados Siempre por detrás, obviamente Pero estaba Estaba A ver Que no hay por aquí Voy a meterla ahí ¿Que me ha matado ahora? Estaba escondido ahí, ¿no? Invisible Yo no lo he visto, a saber Encima con la mira esa Asquerosa Ahí se puede quedar Pegado en el suelo Para toda la martilla Mira, tío Mira el liado El ninja me la lía Y la última baja Me la hacen a mí Seguro Ah, pues no Sí No No Míralo Me la hacen a mí Pero Madre mía Del amor hermoso Bueno, señores Aquí termina El sufrimiento Vuestros ojos No se han ganado más Hasta el siguiente vídeo